Una inesperada manifestación demoró hasta la madrugada el inicio de una función de boxeo y allí estuvo Tomás Aguirre. Ahora la calle está vacía, rastros quedan de lo que fue la manifestación y la suspensión momentánea de la fecha 4 de la FAB producida por disturbios y también manifestaciones de la organización 14 de septiembre. Tomás nos contará qué es lo que sucedió. Además, tendremos de visita un matrimonio poco común. Marido y mujer son boxeadores. Mientras tanto, se sacude el ambiente del boxeo en Argentina con la súbita muerte de Acero Cali, el socio del Chino Maidana en la productora de boxeo. En este programa de Risa y en el aire también hablaremos del informe sobre la corrupción en los fallos de AIBA, la próxima pelea de Fury Wilder y el retiro de Paquiao.